Muchos dicen que es temporal, que es limpiando, esto se mejora. De verdad, somos libres de expresión, pero también debemos comprender y exhortar a las distintas partes interesadas en este contexto a comprender lo que ha ocurrido. Les diría que hay que entender que estos escenarios de vida no solamente son agua de mar, peces, aves o mamíferos. No. Son comunidades que cumplen una función. No olvidemos que somos un país rico en biodiversidad. Pero esa investigación debe implicar profesionales. Debemos evitar conflictos de interés para que los únicos ganadores sea el ambiente que nos acoge a todas y todos. Estamos hablando seriamente de impactos que han abordado para mí como profesional tres niveles. El primero, el cual ha sido inmediato, visible sobre las aves, mamíferos, peces, crustáceos y aquellos peces de superficie, también de ciertas zonas en que alojan los huevos y larvas de muchos peces invertembrados que viven en la costa del Perú. En un segundo nivel también preciso que se da un impacto negativo en un deterioro en la zona arenorrocosa, en esta zona llamada intermarial, donde habitan una enorme cantidad de organismos, que ha sido limitado el escapar de este hecho. En este tercer nivel, el fondo del mar, pues el petróleo que inicialmente no se mezcla con el agua, con el tiempo va capturando dentro de su masa una gran cantidad de plato, randos de arena. El petróleo se hace más pesado y se hunde y puede llegar a adherirse a rocas y organismos del fondo marino, así como a las branquias de los peces. Y con esto afectar el bienestar de las personas, de los consumidores directos de recursos hidrobiológicos. La preocupación es total. Ya vemos al presidente en el lugar de los hechos, a todo su equipo técnico, pero ojo, necesitamos acciones con prontitud, con prontitud y efectividad. Ante ello, yo invoco a la sociedad misma a tener en cuenta que debemos fortalecer nuestra cultura ambiental. Y no ser tolerantes ante estos hechos. Debemos dar vigilancia al cumplimiento estricto de los requisitos legales que protegen, que cuidan nuestros recursos naturales. Porque si no, ¿de qué desarrollo sostenible estaríamos hablando? Si tenemos pérdida que afecta la vida misma.